Las historias de la pandemia se repiten, los personajes se renuevan y los trabajos se transforman. Dos jóvenes de la movida nocturna de José C. Paz abandonaron la pista, la cabina y las relaciones públicas para montar un lavadero artesanal de vehículos. Vamos a conocer la historia de estos reyes de la noche, devenidos en Reyes de los Coches. Antes yo hacía que era relaciones públicas en los boliches y ahora hago relaciones públicas con la gente para traer al lavadero. La hidro que compramos con mi amigo, la que tenemos para laburar. Tenemos promociones, lo que es el lavado rápido, 200 pesos. Los desayudos nos están manteniendo esto un poco, nos está salvando de las cuentas y demás, así que estamos remando porque no queda otra. Con un amigo decidimos poner un lavadero, justamente nosotros venimos del rubro noche, boliche. Antes de la pandemia yo era DJ, mi amigo es RPP, relaciones públicas y decidimos poner un lavadero por cómo está la cosa. Después de esto quedamos todos a la nona, todos los chicos y con él decidimos hacer esto. No empezamos con mucho, empezamos con nada. El negocio es del dueño, nos lo prestó. La aspiradora que tiene la trajo él de la casa. Y la hidro la compramos nosotros en 18 cuotas y está difícil. Lo único que estaría bueno que queremos es que ojalá se levante lo más pronto para poder regresar a lo que nosotros sabemos hacer, a nuestro rubro. Esta es la hidro que compramos. Por acá tenemos la aspiradora, no es muy grande. Y con esto tiramos. Esa aspiradora era de mi abuela. Después, bueno, nos la dieron a nosotros y cuando nos implementamos todo esto dije, bueno, nos va a servir para algo, ¿no? ¿Y en tu casa qué te dijeron cuando te dijeron? ¿Me voy a llevar la aspiradora? Y no, viste, como está la cosa hoy en día me dijeron, sí, agarrá, si sirve, para limpiar los autos, todo, llévatela, no pasa nada. Eso sí, no la rompa. ¿Y se la bancando? Sí, olvidate, ya ganan unos 30, 40 autos que voy a ir haciendo con esto. Bien. Y se la banca todavía. Los pisos de ronda empezamos a armar nosotros, a poco, viste, sacando un par de promociones, aparte como sabemos cómo está la economía hoy en día, no podemos matarlo con los precios, tenemos los precios más accesibles que hay. Por ejemplo, los Biscachitos Don Satur llevando 30 unidades, este es 31 pesos, llevando 15, 32 pesos. Acá vendemos lentejas, harina, arroz a precios muy accesibles, azúcar, todo lo que es fideos, bebidas, comida para perros, comida para gatos, surtidos y de paso acá ya tenemos todo lo que es el abadero también, un dos por uno digamos. Y con el tema de nosotros tenemos promociones, lo que es el lavado rápido, 200 pesos, que de cara, lo que es lavado estándar, tenemos 300 pesos, que es lavado interior, más afuera, más siliconado. Y por acá, por acá tenemos lo que es EcoSport, Duster y Spin, carrocería, más interior, 300 pesos, los lunes, martes y miércoles. Y si me acompañan por acá, los domingos solamente son con turnos, horario de 9 y media, 19 y media, y tenemos otra promoción más, que son para las camionetas más grandes, que son Amaro, High Loose Ranger, 400 pesos los lunes, los martes y los miércoles. Y si me acompañan por acá, también tenemos lo de las motos, 150 pesos, cerados 100 pesos, y pidiendo su turno al número, le regalamos el encerado, y también le regalamos lo que es el seguro de lluvia. Por ejemplo, si hay algún día nublado o algo por el estilo, llueve y al otro día nosotros viene el chabón y sin cargo le pasamos de vuelta al auto. Antes, vos hacías relaciones públicas y vos hacías DJ. Yo era DJ. Ahora que tienes el lavadero, si hacías relaciones públicas, ¿se hacías un poco de DJ también? Un poco de todo. Claro, un poco de todo. Antes yo hacía lo que era de relaciones públicas en los boliches y ahora hago relaciones públicas con la gente para traer al lavadero. Así que un poco de todo. Podete un par de temas, Nero. Mirá. ¿Y ahí el DJ musicaliza también el laburo? Sí, ponemos un poquito. Para alegrar el día, por lo menos. Lo que primero hacemos es retirar las alfombras y después ya empezamos con el lavado. Así sería. Ahora vamos con los marcos, porque también queda mugre adentro. Y así con todo, hasta terminar el auto y ahí ya matías el interior. Los desayudos nos están manteniendo esto un poco. Nos está salvando de las cuentas y demás. Así que estamos remando porque no queda otra. Es así. Hay que seguir luchando por esta pandemia. Y no queda otra que es. Así quedaría lo que es el aspirado del después y acá atrás lo que es el antes. Somos lavaderos, el detallista. Siempre estamos con los detalles. Con el tema de los vecinos, más que nada nosotros lagramos lo que es en la calle casi vereda. Dejamos, casi siempre dejamos el paso para que pasen los vecinos y no se tropiecen, no se caigan o que hayan ninguna dificultades. Y con el tema de los clientes, como nosotros lo vemos bien, de a poco te vas ganando los clientes. Y si sos constante y dejás un buen margen, le atendés bien a los clientes, le ponés el trapito abajo para que no suicie el auto. Cuando suba le ponés perfumito, papelito arriba. Eso al cliente le gusta, la comodidad más que nada. Y también lo humildad, obviamente. Así que de a poco fuimos a ganar dos clientes, clientelas, nos piden turnos. Así que todo joya, todo ok. Me traje el auto a los muchachos que se la están rebuscando. Yo andaba con otro tema. El trabajo de ellos era un boliche. Y bueno, tuvieron que dejar todo por el tema este de la pandemia. Y bueno, dándole una mano a los muchachos que se lo merecen. Yo tengo el autito este que es un coche viejo y bueno, hay que cuidarlo. Y acá los muchachos me lo cuidan. Lo lavo muy bien. Lo hacemos para mantenernos hasta que podamos volver a lo nuestro, a nuestro rubro. Esto fue Lado C. Nos metemos donde nadie se mete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!